Hola, que tal amigos y amigas, estamos en el canal de Now64 en Youtube, les habla el maestro Fidesz José Riverol y estamos en un espacio hablando un poco sobre el tema de la Olimpiada en esta ocasión quisiera hablar de un gran amigo del club, compañero del club además, en el cual jugamos que es Luis Roddy que está participando de la 43 Olimpiada en Batumí, en Georgia bueno, en la ronda 6, Uruguay enfrentaba a Suecia, al equipo de Suecia y en la mesa 3 se enfrentaban Eric Blomkvitz de Blancas versus a Luis Ernesto Roddy, en esta ocasión, para que tengan una idea, Luis tiene un hilo de 2308, es maestro internacional y se enfrentaba al gran maestro de Suecia con 2499 Le pedí a Luis que me mandara algunos comentarios de la partida, estaba muy contento porque era la primera vez que podía vencer a un gran maestro en una Olimpiada y así lo hizo, me mandó algunos comentarios al respecto Vamos a empezar la partida con un E4, Roddy contestó con E5 y caballo F3, caballo C6 acá las blancas hicieron la apertura española, A6, al fil A4, todo normal, pero acá entramos en la jugada de D6 que se llama Steini diferida Recuerden que esa posición con el alfil en B5, sin el A6 jugado, se llama defensa Steini, bueno, por eso se le dice de esta manera Steini diferida Después era en Roque, aquí Roddy había preparado esta línea con el FIGE4 que es una idea popularizada por el gran maestro Yandemirov La idea principal consiste que a H3 jugar H5, o sea, hacer un sacrificio ahí de pieza que es muy difícil de capturar, porque bueno, en caso de peón por alfil, vamos a ver que después de peón por se abren líneas, en este caso la columna H, y la dama va a ir muy rápidamente a la casilla H4 con lo cual hace un poco insoportable la posición de las blancas por ese motivo, las blancas después de H5 prefieren jugar D3, que es una jugada mucho más normal y después de dama F6, ya empieza a haber mucha presión sobre el punto F3 o sea, D3 nos ayuda mucho en la colaboración de la defensa se puede jugar peón por alfil, pero después de peón por peón estamos en la misma idea o sea, las blancas van a tener que salvar el caballo, hay que tener cuidado con las amenazas del pasaje de la dama por ejemplo, la jugada de caballo G5, que bloquea la acción de la dama hacia la casilla H4 ¿correcto? ahí hay que analizar Dama H6 y como vemos, hay mucha presión por parte de las negras nuevamente sobre la columna H esto es muy complicado, teóricamente hablando, es jugable y esto es lo que tenía preparado Luis para enfrentar en esta partida al Gran Maestro lo cierto es que después de dama F6, las blancas prefirieron jugar la variante con alfil por C6 peón por, y acá bueno, acá hay que empezar a tomar determinaciones como me indica Luis, acá había que tomar una decisión de tomar el caballo o avanzar el peón a G5 manteniendo siempre la opción de tomar en G4 de las blancas que es una pieza que están regalando siempre las negras por eso juega G5, que es una decisión muy aguda y después de caballo C4, ahora sí, se generan cambios porque ya hay piezas que pueden venir a la defensa y amenaza sobre G5, ¿verdad? toma en F3 y este final, según me comentó Roddy es muy cómodo para las negras las blancas tienen algunos inconvenientes más allá de los peones doblados este alfil parece no jugar mucho de todas formas el peón de G5 hay que defenderlo de alguna manera avanzamos un poquito más y según me comentó Roddy que acá este final a pesar de ser muy cómodo hay que tener cuidado con las rupturas D4 o H4 tratar de que no sean efectivas por parte de las negras o sea, de las blancas, perdón y bueno, minimizar cualquier ruptura de ese tipo después de caballo E7 defiende el peón de G5 indirectamente porque bueno, comerlo sería fatídico por la clavada en la columna G, ¿verdad? torre D1, trata de jugar con D4 las negras ven como se solidifican ahí con la estructura de peones rey F1, caballo G6 empiezan a acomodar las piezas el caballo empieza a querer ir a molestar pero sobre todo le está dando vida al alfil de F8 ¿verdad? después de rey E2 alfil E7 alfil E3 y ahora viene una jugada espectacular de parte de Roddy que es A5 esta jugada es espectacular porque las opciones de las blancas empiezan a verse limitadas y entre otras cosas evita que el caballo se hubiera colocado en la casilla A5 ¿no? eso está muy bueno porque ahí el caballo hubiera molestado bastante ¿verdad? al juego de las negras las blancas jugaron con C3 y después con D5 ¿sí? hace que el caballo tome menos protagonismo y A4 otra vez lo mismo ¿no? restringe totalmente la posición acá ya las negras están hasta un pelín, un poquito mejor ¿verdad? y después de caballo F1 mejor acá el rey a F7 caballo G3 y esta jugada es otra jugada muy buena torre H a B8 se juega todo al flanco de dama el peón de H5 importa bien poco ¿verdad? este en caso por ejemplo de caballo por H5 se supone que ahí bueno las negras tendrían que comer en B2 con hack que esto sería fatídico para las blancas ¿verdad? entonces las blancas ahí mejor toman decisiones defensivas como tipo torre A B1 y luego de torre A5 fíjense como las negras otra vez aumentan la presión sobre la columna y después de C4 acá me comentaba Roddy que esto si es un error bastante serio porque cierra el centro y esto favorece claramente el espacio que tienen las negras después de D4 el alfil se tiene que retirar y en realidad después de torre A7 el caballo se coloca en la casilla F5 parece ser que otra vez Roddy piensa que caballo por F5 hubiera sido lo más práctico de jugar jugar de esta manera caballo por H5 esto le hubiera dado un poquito más de juego a las blancas por ejemplo torre A B7 y no se está viendo claro que va a pasar en esta posición porque si se sale la clavada supongamos con torre A1 ahora si las negras vienen con torre H8 y bueno el peón de H3 se pierde y el negro está muy cómodo en el flanco dama fíjense como el alfil juega la torre juega ¿verdad? el caballo este que en algún momento puede saltar H4 a molestar no diría F4 porque muy probablemente las blancas comerían pero bueno al comer de alfil por ejemplo dejarían B2 en el aire etcétera la verdad caballo F5 parece que ser otro pequeño error y según comenta Roddy ya en este momento el negro ya empieza como a elegir como ganar la partida dice que hay varias maneras de ganar la partida pero él busca una forma bastante contundente que es fíjense como cierra la posición parece ser que en vez de H4 Luis tenía otra jugada que era muy buena creo que en esta posición que era el fil A3 aumentando la presión por 3 al peón de B2 entonces por ejemplo contra Rc2 que parece ser una jugada bastante normal ahí si jugar la idea con H4 y parece ser que el caballo queda bastante mal ahí en esa posición fíjense no tiene jugadas a donde moverse por ejemplo si caballo H6 supongo que el rey se acomoda a E6 no tiene mucho sentido verdad por eso bueno después de torre AB7 vamos a repetir un poquito las jugadas rey D2 H4 acá el blanco juega rey C2 acá las negras la idea de al fil A3 siempre está en el aire siempre está en el aire es un tema que dejaría las blancas bastante en sub que juega en el flanco dama pero juega el fil B4 la torre se coloca en G1 y ahí presiona esta era la idea de Luis lo que él comentaba que tenía algunas formas bastante buenas de proseguir pero le pareció que esta manera de presionar sobre el peón de B2 era lo más sano acá jugó B3 fíjense en este caballo como está comiendo pasto ahí bueno se come ahí A por B toman de torre y ahí me salté unas jugaditas perdón vamos a volver unas jugadas para atrás donde fue que me salté les pido disculpas ya voy a volver a la jugada donde estaba acá B3 repitamos B3 A por B bueno si A por B las negras van a empezar a ocupar la columna A ahí con las torres ¿verdad? y con eso se van a asegurar una clara ventaja después de torre B3 y torre por B3 A por B torre A8 y ven que ahora las blancas no tienen como defender la columna A luego en torre G2 las negras bueno acá podían sellar un poco la posición según la máquina pero la jugada de torre A2 es bastante natural ¿no? porque el rey se tiene que mover ¿sí? supongo yo que rey B1 que sería la alternativa más allá de que existe la repetición con torre A1 hay que ver si torre E2 no es suficiente porque deja las blancas muy mal paradas ¿no? ahí manteniendo la séptima y las blancas no tienen muchas jugadas inclusive se pueden hacer virajes con la torre a ir a comer el peón de H3 o después el de F3 se está haciendo un picnic como quien dice y la idea por supuesto de ir a clavar el alfil y después meter el caballo en F4 también estaría funcionando bueno después del rey D1 las negras ahora sí ponen el caballo en F4 no les preocupa ¿sí? hay que comer de peón E para no darle vida a la torre G y fíjense cómo quedaron las piezas blancas ¿no? totalmente fuera de concurso el rey se va a C1 le pegan un jaque y llevan la torre trasladan la torre a comer el peón de H3 lo que les comentaba hoy ¿no? el blanco acá pegó un jaque y se fue con el caballo a G4 y bueno acá los peones empiezan a caer de a poquito defienden las blancas yo creo que Roddy no quiso comer el peón de H3 ¿sí? porque bueno después del caballo H2 defienden el peón y parece ser que las negras quedan ahí atrapadas ¿no? no quiso seguramente arriesgar esa posición con esa jugada y por eso prefirió jugar con C5 esperar torre H2 buscar el cambio de torres fíjense que este peón de F2 está perdido en cualquier momento en cualquier final se puede capturar pero después sería bastante complicado ganar ese final sin las torres ¿no? por eso lo elude el cambio de torres el negro tiene que permanecer con esa pieza que está muy activa la mejora otra vez por la segunda fila por la séptima va a ir a comerse la base D3 acá el blanco reacciona como puede con E5 y las negras comen ¿no? después de caballo H6 la idea es conseguir un poco de contrajuego contra las bases de los peones negros pero Ruiz Rodi come en D3 torre por G5 cae otro peón y sigue y sigue y sigue bueno que el caminito más fácil es jugar D3 torre jaque rey F7 y en este momento decidieron abandonar las piezas blancas ¿verdad? supongo yo que una jugada como tipo torre G5 podría seguir este y y nada acá veo que el peón de H3 está cayendo me pareciera más sencillo quizás también ir a defender el peón de H5 se puede con rey E6 para que no lo capture en verdad estarían repitiendo y ahí si juega rey F5 y supongo que después de torre F6 fíjense como el rey negro se va colando sin ningún problema en la posición y este peón va a avanzar y y nada la torre va a comer en H3 el rey va a seguir y los peones van a seguir avanzando nada quería comentar esta partida darle un fuerte abrazo a Rodi que bueno además hoy este también pudo vencer el equipo este anduvo bien y bueno a pesar de todo este se está luchando ahí en las en las posiciones que más o menos uno pretendía que estaba acuérdese que Uruguay estaba en el puesto 67 verdad o sea que estaba bastante abajo pero bueno está peleando en la mesa este 32 o sea que andaba bastante bien en la ronda 6 vamos a ver si podemos mejorar en estas últimas rondas ahora solo quedan 4 fechas y bueno les iré contando como va espero que les haya gustado el video de hoy aquellos que les gustó que lo compartan con sus amigos en las redes sociales darle un like y por supuesto suscribirse al canal nos vemos en la próxima que pasen bien chau chau